Precisamente ahora que te he imaginado en mi caminar Precisamente ahora que de algo pendiente Precisamente ahora que en cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que levanta y seca la ropa a mojar Precisamente ahora niña ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que el tiempo se agota Entre la gris rotas en mi soledad Que se cuelen nuestras vidas sin llamar Doy vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin tener miedo No, 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 no Tú no me llores más preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena Tú no me llores más que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelen nuestras vidas No habrá rincones pa' las dudas Ni habrá en tus noches oscuridad No habrá reflejos de amantura Juntitos volveremos a soñar No me llores más No, no No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que enciendes mi pena No me llores más preciosa mía No, no, no Tú no me llores más que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas en mi soledad Que se cuelen nuestras vidas Sin llamar No, 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 no No, no, no Yo no lloré